Tengo dos días para lavar mi velero por abajo y no sé cómo hacerlo, entonces vamos a empezar. Toca levantar el velero. Primera vez, no tengo idea de qué estoy haciendo. Nos espera un camino bastante larguito, de aquí a donde levantan los barcos. Y pues ya grabaré ahí qué tal, cómo se ve desde la parte de abajo, qué tanta porquería trae después de no sé cuántos años. Y pues también el plan de cómo limpiarlo y qué pienso hacer, porque tampoco quiero dejarlo arriba por mucho tiempo, porque pues esta es mi casa. Al llegar, vi la máquina con la que iban a sacar del agua y elevar mi velero. Sabía que iba a ser mucha porquería, pero no estaba preparado para esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tengo mucho miedo me toca ahora ver por primera vez cómo se ve mi velero por abajo después de que le dieron su limpiada monumental no sé qué tan mal va a estar y qué tanto trabajo voy a hacer y qué tanto voy a tener que hacer estamos subidos aquí en el velero levantado del suelo al parecer todo en orden mecánicamente y solamente tenía como varias capas de porquería y de moluscos y este como dos capas o algo así tuvieron que traer un scraper así en lugar de nada más lavarlo trajeron uno así que en no sé cuántos años en 15 años o no sé cuántos nunca habían visto uno así era de esperarse con el cuidado que le vi por dentro al velero cuando me lo entregó el dueño anterior pero bueno no sabía que estaba tan mal ahora vamos a ver qué voy a traer turbo cuando salga de aquí ya sin todo ese peso para empezar tengo que usar el scraper para quitar todo el exceso de de crustáceos de porquería que todavía está este para dejarlo lisito una vez que haga eso tengo que lavar la parte de arriba o sea los lados y al final sería pintar de nuevo que es con la pintura esta que en teoría previene que se le peguen demasiadas porquerías en teoría ese proceso se tiene que hacer cada año me dicen que pudiera ser suficiente con cada dos años pero me hace muy feliz que lo haya decidido hacer esta vez porque igual y en medio año no habría podido ni siquiera avanzar por el peso este entonces sí muy bien y por si se estaban preguntando si probablemente vaya a quedarme a dormir aquí arriba sin electricidad porque no lo puedo conectar no que no i i ah ah i i El material que compré fue shampoo para barcos, pintura náutica o antifouling y thinner. Aquí me prestaron un scraper manual. Pero necesitaba uno nuevo para la tarea titánica que me esperaba. Un desayunito para más energía. Se podrán imaginar el tiempo que me tomó hacer esto, pero mejor les digo, fueron alrededor de 12 horas continuas de trabajo separadas en un día y la mañana del siguiente, pero al parecer la gente lo hace mucho más rápido con una máquina y sin tanto que quitar. No como yo. El chiste es dejarlo lisito, pero sin raspar por debajo de la pintura. Ya que terminé de alisar, luego luego empecé a lavar los lados con el jabón para barcos y una esponja especial que le gusta mucho al que me la recomendó. No. 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 Es increíble. ¿Por qué no se busca en su propia casa estos moluscos? Escoge los peores lugares y ahora los tengo que sacar. ya limpio y seco toca preparar todo para pintarlo empezando por poner cinta todo alrededor en el límite de donde va la pintura para que se vea bien y 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 Gracias por ver el video. Y lo bueno de poner las cintas como las puse y obvio que fue algo 100% planeado fue que al quitarlas podía hacerlo en un solo movimiento. Gracias por ver el video. ¿De dónde vino? ¿Por qué el pronóstico decía cielo despejado? No había mucho que hacer, entonces fui por algo de comer. Lo bueno es que me dijeron que no importaba mucho con la pintura que ya había puesto, pero tenía que esperar a que se secara para continuar pintando. Gracias por ver el video. ¿Qué carajo con este día? ¿Y con esta semana? Ah, pero bueno, por fin he terminado de lavar y de todo. Ahora ya está en el agua de nuevo y ahora tengo que ir de regreso a mi marina. Son las seis y media de la mañana y tengo que llegar allá antes del trabajo, no me puedo quedar aquí esperando otro día más. La cereza del pastel sería si ahorita empezara a llover. Pero bueno, todo ha ido bien, va a ser la primera vez que se mueva el velero sin no sé cuántos kilos de moluscos en la parte de abajo y de porquería. Entonces somos veloces. La cereza del pastel sería si ahorita empezara a llover. La cereza del pastel sería si ahorita empezara a llover. La cereza del pastel sería si ahorita empezara a llover. La cereza del pastel sería si ahorita empezara a llover. que diferencia no voy ni siquiera a máxima velocidad y creo que voy a la misma velocidad que o más rápido que a máxima cuando venía de camino acá no, que diferencia hasta se siente más ligero uff y vamos a ver cuando le meta turbo que también se ha de sentir así el jalón me voy a necesitar cinturón de seguridad vamos a ver que pasa con el turbo en la cámara no se va a notar mucho pero vamos a ver no, bueno que que diferencia que ahorita no estoy a la máxima a máxima velocidad estaba cuando vine para acá que no me podía ni mover por todo lo apresurado que estaba ya no alcancé a grabar cuando estaba encerando los lados del velero y pues algunos otros detallitos que hice pero pues sí ya no había tiempo y estaba muy presionado tenía que planear y hacer todo esto a la par de mi trabajo y de tener que mover juntas y otras cosas que tengo que hacer durante el día lo único que me faltó hacer que hubiera querido en esta vez que saqué el velero fue el pulir o limpiar el propeller lo pude haber pulido y lo pude haber dejado bonito y todo pero bueno mira quitándole todo a la comunidad de crustáceos y de moluscos de abajo creo que es suficiente giro rapidísimo miren ahorita al al regresar a la marina voy a tener problemas ahora voy a girar bastante más rápido con razón se me complicaba también tanto al salir si manejo un poco brusco si me vengo cayendo gira instantáneo es algo ridículo la cantidad de personas amables que me he encontrado aquí no tiene sentido alguno si no hubiera sido por la amabilidad de tanta gente no hubiera logrado esto o sea sobrevivir esta semana con tener que mover el velero y subirlo y limpiarlo y todo para poner un ejemplo alguien ahí mismo que estaba limpiando su barco lo conocí el primer día a él y a su suegro estaban limpiando su barco me terminaron prestando la máquina para encerar que vale como 10 mil pesos mexicanos me la dejaron por dos días me ayudaron primero a llegar al lugar me ayudaron con la coordinación con las personas del lugar al final me llevaron para que pudiera recargar mi diésel y no tuviera que hacerlo hoy en la mañana en su coche me enseñaron obviamente como o sea varios tips de como limpiarlo y como dejarlo perfecto y eso fue nada más una de las personas que conocí aquí incluso las personas que estaban ayudando ahí para subir los barcos me hicieron el favor de dejarlo ahí afuera para que yo lo recogiera en la mañana normalmente no se hace así normalmente tienes que venir por él tú pero como tengo que trabajar y no quieren nada a cambio o sea no 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 que increíble pero bueno esa fue la reflexión del día de la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?